¿Qué pasa perro? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a este tu canal. Estamos aquí para continuar la historia de Oliver Galicia Jr. Terminamos la temporada, nos comimos una mierda y llega el momento de decidir si cambiamos de equipo o si seguimos en New World's. Podemos irnos a Europa, podemos irnos a América, podemos irnos a Turquía, podemos irnos a Casa de Tu Prima también. Pero a Casa de Tu Prima hemos sido la mayoría de los que se pasan por el directo de Twitch. Así que por favor, pásate aquí, deja tu like, deja tu sub y también deja tu follow aquí en la plataforma volada que YouTube odia. Antes de empezar el modo carrera, como siempre, el consejo del día. Mi consejito del día hoy es muy sencillo. Está muy bien tener amigos, pero está mucho mejor tener amigas. No pasa nada por cambiar a tu amigo de toda la vida, que le conoces desde los 3-4 años, que llevas siendo amigo suyo durante 15, durante 20 años, por la primera aminita que aparezca a tu vida. Si tan buen amigo es, va a entender que necesitas abrir esa relación, que necesitas irte con esa aminita y él te esperará esa semana o dos semanas que tarde esa aminita en dejarte. Si tan amigo sois, no empecéis a decir, no, los amigos primero, los amigos primero. ¿Cómo los amigos primero? Primero las amigas y luego ya, si tan amigo eres, te quedas esperando a ese amigo. No seas el típico amigo que está todo el rato detrás. Arriba los amigos, pero más arriba todavía, las amigas. Si tu amigo se va con una amiga, dar la mano, aplaudes, papel y boli y esperar hasta que vuelva en unas horas o en una semanita, porque esa relación, ya te digo yo, que no pasa de una semana. ¿Jugamos una matancita de Texas, tío? ¡Ah, el Days Gone! El Days Gone también se va a venir, ¿eh? El Days Gone también se va a venir. Y, hey, sports, it's in the game. Y algunos habéis dicho que me olvido de los gemidos, así que luego ya, por si acaso, os la comisteis. Cuando menos te lo esperes, vendrá el gemido. Yo decido cuándo. Carre de jugador, Newells. Vale, tenemos que decidir a dónde nos vamos con Oliver Pibes. Libri, asco, el que te dejó el culucho, un asco. Ahí está. Y nos sale el Heidenheim, este que no tengo ni idea de qué equipo es. El Albacete, en segunda española. El Trapzospor, en Turquía. Jugaríamos Champions, yo entiendo que jugaríamos Champions o Europa League, ya con esto. El Boros, chicos, en segunda inglesa. La Liga Árabe, ni olerla. Y la Bundesliga, el Salke. La verdad es que la oferta que más me atrae es la del Salke. Voy a dar dos opciones y lo va a decidir el chat. Fichamos por el Salke y nos vamos ya a Europa o renovamos por Newells e intentamos salir campeón. No sé si en esta temporada vamos a jugar Sudamericana. Yo espero que sí. Nos vamos al Salke te cojo o Newells campeones. Sería mejor renovar contrato y hacer una buena temporada. Es que lo que me revienta es que no hemos hecho una buena temporada por culpa de la lesión. ¿Se acuerdan? Hemos estado tres meses fuera. Nos ha estropeado la temporada la lesión. Entonces, ni la hemos partido en América, ni creo que la partamos ahora mismo en Europa si nos vamos a un Salke. ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Cómo está la votación, tíos? La gente quiere que renovemos por Newells y que salgamos campeones en América. Es lo que me parece más lógico. Ya saben que a mí me gusta hacer modos carreras, lógicos. Procede a fichar por el Manchester City en una temporada y ganar el sextete con 18 años. No, es broma, es broma. Chicos, la gente ha decidido, modo ruleta, eh, que nos quedemos en Newells. Humilde el chat. Antes de fichar por un equipo más grande, quieren que salgamos campeones con este equipo. Humilde. Se queda. Oliver se queda en Newells. Copa de invitación. Oye. Esto, esto, por favor. La copa de invitación me come la verga, eh. Nos lo vamos a simular todo esto. Literal yo unos minutos antes. Nah, esta temporada hay que partirlo sin excusas. Procede a simular toda la copa. Esto lo simulamos. Vamos al resultado. Me la pela esa copa de invitación. 1-1. Marquello, sí, eso es lo importante. Simulamos esta copa de invitación, tío. Tenemos 80 de media. Tenemos que ser el mejor jugador de la liga, eh. No jodan. Marquello, no. Cuenta en decadencia, entonces. Es mejor irme como estrella a como futura estrella que veremos cómo sale y de momento que vaya por Europa y dando vueltas de equipo en equipo. Mejor irte como un pez grande y que te fiche ya un pez grande directamente, entiendo. Vamos al resultado, eh. Es que estos de los amistosos a mí me da igual. Esta copa de la charanga me da igual. 1-2. Estamos perdiendo todo. Pero no se preocupen que en temporada, como que solo tengo un ojo ahora mismo, en temporada lo vamos a partir. Día de mercado. Esto lo vamos a saltar porque hemos puesto que no vamos a ningún lado. Ahora vamos a ver si los objetivos de fichaje por River se han renovado o qué ha pasado. Porque, sinceramente, es la primera vez que renovamos por un equipo en EFC 24. De regate nos ponemos un poquito de filigranas. Un poquito de filigranas. Entraron. Teníamos 80 de media. ¿Ahora cuánto tenemos? 80 de media. Tío, pero ¿por qué no sube esto? Vete a la mierda. Vete a la mierda, River. Vete a la mierda. Pero vete a la mierda. Me estás diciendo que he terminado la temporada. Hace un par de semanas no valía. Y ahora me llega River. Vete a la mierda, hombre. Me salía... Sí. Ah, que solo me puede pagar 25.000. River, tío. Pero ¿cómo me hace esto, River, tío? O sea, hace un par de semanas, cuando he renovado por Newwells, no valía para River. No me querían. Renuevo y automáticamente sí que me quieren, tío. Esto en la liga ya. Vamos a editar el pro. Barbería latina de confianza, pibes. Hay que cambiar dorsal. Hay que cambiar todo. Vamos a las 7. Nunca hemos llevado las 7 en un modo carrera. ¿Hacemos que este sea el primer Galicia Junior en llevar las 7? Las 7. Sí, sí, sí. Está el chat loquísimo, vale. Nos ponemos las 7. Cabeza. Momento barbería latina. ¡Ay, ay, 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 ay! Fichamos por Adidas. Estamos con Adidas con contrato, ¿eh? Así que tienen que ser otras Adidas. Mis opciones. Estas grises. Adidas, tío, tiene poquísimos modelos, tío. Adidas tiene poquísimos modelos. Igual es irnos a Puma, ¿eh? Estas son como más clásicas y van además del mismo color que la de Newell's. Yo creo que puede molar. Estas, perfecto. Contra Barracas. Primer partido de liga. Vamos allá. Sin piedad. Porque solo Dios tiene piedad. Y yo no soy Dios. Estas temporadas, además, de subir puntos, de ponernos en 80 y pico ya, e ir ya full equipo a Europa. Y si somos campeones de Sudamericana o de Libertadores, mejor que mejor. Hombre, si somos campeones de Sudamericana este año y nos tenemos que quedar otro año más para ser también de Libertadores, yo me quedo, ¿eh? Pero ya me voy a Europa campeón de todo. Campeón hasta de tu prima me voy. Presionen. Buena presión. Buena presión. Buena presión, gente. ¡Qué espectáculo, eh! ¡Qué espectáculo! ¡Vete a tomar por culo, Heinze! ¡Vete a tomar por culo! ¡Soy el único que está corriendo! Tengo algo muy importante que decir tras esta derrota. ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! Me está bajando la media. La madre que me parió. Voy a terminar en el paro al final. Somos literalmente Cristiano Ronaldo con Ten Hag en el United, tío. O sea, Heinze es nuestro enemigo. ¿Cuánto tiempo que no le das al palo? Nada, no te preocupes. Primer partido que he echado no le he dado al palo. No te preocupes que en este seguro que doy. Esta temporada tenemos que hacerlo muy bien. Hay que tomárselo muy en serio, tal. Primer partido, pum, pecheada épica. Segundo partido, ya verás como también me la meten hasta el fondo. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Vale, vale! Fútbol champán, fútbol champán. Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Somos delantero de contra, ¿eh? Delantero de contra. Compañero no se ha metido ni dentro del área para que le pase la pelota. No podía hacer otra cosa. Buena, buena, buena. ¿Vale? ¡Sí! Soy el mejor jugador de este planeta. El mejor jugador de este planeta. El pelo de Simpelin Zidane funciona. Samos, ¿supiste que ZR7 va a crear un juego? Porque la FIFA le bajó la media en el juego. Y el juego te pagará por el tiempo que pase jugando. Por las recompensas que vayas ganando en el juego. Y tendrás los mejores gráficos de la actualidad. ¿Quién es el bicho comparado conmigo, perro? Bueno, bueno, bueno. Primer gol de la temporada. Se abrió la caja. Y ahora sí que sí, ya. Se nos van a caer los goles de 10 en 10. Tío, a ver si a talleres le puedo meter otro. Simulamos ya y nos vamos a la verga. Mira, mira qué entradas asesinas, tío. Pítamela. Me cago en la madre que os parió. Uf, casi lo mato, ¿eh? Míralo, míralo, míralo. Perfecto. Perfecto, coño. Perfecto. Venga, dale. Dale. Sí, 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 sí. Sí, me ha dado éxito. Esta es mía, ¿eh? Esta es mía. Esta me la fumo yo. Me la fumo yo. Sí, sí, sí. Lo dije, lo dije. No me arrepiento de no pasársela al compa. Me la pela. Soy Cristiano Ronaldo. Gómez, voy a ir a tu casa cuando menos te lo esperes. Voy a coger a tu perro y no lo vas a volver a ver. Y cuando vuelvas a tu casa va a estar quemada. Es este Gómez, ¿verdad? Nada. No fue nada. No fue nada, árbitro. No fue nada. No es nada. Eso no es nada, árbitro. Eso no es nada. No es nada. Liga adulterada. Qué mierda de liga, por favor. Qué mierda de liga, por favor. Qué mierda de liga. Qué mierda de liga, de verdad. No se protejan los jugadores importantes aquí. Me revientan a mí por la espalda. Amarilla. Hago yo la primera entrada del partido y ya me echan. Esta liga no está bien, ¿eh? Esta liga no está bien. Me pienso quejar a la AFA, a la Asociación de Fútbol Argentino. Esto no se puede consentir, ¿eh? Acción rápida, por favor. Hay que ganar esto, ¿eh? Uno, dos. Perfecto. Lo que yo quería. Estudiantes de la Plata. Lo siento mucho, pero este equipo está muerto ahora mismo. Lo voy a enterrar. ¿Qué pasa? Un minuto de silencio, pero Estudiantes de la Plata, porque va a desaparecer en este partido. Dale, por favor, ¿eh? Estamos haciendo muy buena jugada. Bueno, sacamos corno. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. No se vino. ¿Llego yo? Sí. Perfecto. Tiro a Galicia. Siempre tiene que aparecer alguien. Tómalo. Tómalo que te veo. Pena el truco. Tío, no le hacemos un gol ni a tu prima. Que tengamos que estar metiendo el penal, me da esta pena, de verdad. Me disana mi dolor, tengo la culpa de este gol. Gol. ¡Uy, que pase! Pero no me seas malo, por favor. No me seas tan malo. Uy, uy, uy. Tómalo. Sí. Sí. Perrón. Bueno, bueno, bueno. Si llego a enchufar eso bien, con ese control era uno de los mejores goles ya de la historia del juego. Pero, ¿por qué no me la centras? ¿Por qué todas las jugadas tienen que ser iguales? ¿Tú, Millen? Vete a tomar por culo, portero. Me cago en la madre que me pagó. Estoy mufado. Pero, ¿por qué no puedo meter gol normal? ¿Por qué tiene que ser siempre penalti? Hay un nuevo satélite en la tierra ahora mismo. El balón que ha mandado Oliver. Llegará a la luna mañana. Para los pibitos de la luna. Bueno, se acabó el partido, chicos. Humilde, no queriendo meter de penal para que no me llamen penalde. Me voy a quedar en Newell's para ser campeón de Sudamericana. Y el año que viene voy a ser campeón de Libertadores. Creo que el balón cayó en Perú. El balón todavía no ha caído, ¿eh? Está orbitando en la tierra esa pelota. Tenemos 82 de media, tío. Pero claro, es que es mi equipo que tiene. 64, Balci. Calderara, 69. 68, Scott. Somos un equipo de mierda, sinceramente. ¡Uh! Este tiene el pelo... Pelo drojan este tío, ¿eh? Poca broma. Pelo drojan cuando lo teníamos rubio. ¡Qué perro! ¡Roja! ¡Sácalo! ¡Sácalo, árbitro de mierda! Bien hecho. Bien hecho. Pero ¿por qué soy tan malo? ¡Fuera coñas! ¿Por qué soy tan malo? Si le estoy dando al L2 además para cubrir la pelota. En banda podemos aprender de Galiño, que era nuestro tío. Que mucho regate ahora mismo no tenemos tampoco. Pero ya si nos subimos full regate, ya hacemos la build, entre comillas, de full regate de este jugador. Ya nos convertimos en el diablo. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, puta bestia! ¡Puto amo! ¡Semental! ¡Aniquilador! ¡Eh, eh, eh! ¡Faltita! ¡Faltita o penal! ¡Algo tienes que pitar! ¡Algo tienes que pitar! ¡La dio él! ¡La dio él! ¡Iba a toda la puta escuadra! ¡Lo sé de sobra! ¡Iba a la escuadra! ¡Oh! ¡Qué malo, perro! Llevo casi todos los goles de penalti. No me parece justo. No lo celebro, no lo celebro. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. No sé a quién es... ¿Por qué no está celebrando esto y le voy señalando? Mi chat me bardea luego. Luego mi chat me está poniendo todo el rato cosas feas. ¡Gol es gol! Ya, pero que te llamen penaldo y encima ponerme la 7. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Atención al rechace ahora. ¡Balón! ¡Balón! Eres un árbitro de mierda. No, 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 no. Toqué el balón tan fuerte que lo reventé el tobillo. Es al revés. Volvemos a la escaloneta. Bélgica y República de Irlandia. Que luego cuando ganamos balones de oro, todo el mundo... Yo siempre confié en este jugador. Yo siempre creí. Pero siempre puteando están, coño. ¡Cállense! Voy a marcar un par de goles. No me jodas. Un par de golitos. Aunque bueno... No sé cuántos llevamos ya en liga, ¿eh? Llevaremos algunos. ¿Vale? Joder, qué buen pase. ¿Vale? Sí. Solo de penal. Solo de penal. ¡Qué pepo! ¡Uy, qué pepo! ¡4! ¡En tu culo te pongo todo mi aparato! ¡Tómalo! Con la zurda, tú. A ver si somos zurdos y no nos hemos dado cuenta. ¿Oliver? Jugada maradoniana esta, ¿eh? De cabeza, tío. Uno de cabeza. Que luego dicen que no me tengo de cabeza. ¡Boh! ¡Qué de pinga se está mamando el chat! ¡Qué pinga más gorda se está comiendo el chat! ¡Qué pinga más gorda se está comiendo el chat! El chat no habla porque se está comiendo tremenda pinga. Mira, 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 mira. ¡Pum! Matadol. Ahora sí. Ahora no. Dale, 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 dale. Sí, sí, sí. Tenemos que ser jugadores importantes ya en la liga, ¿eh? ¡Nada! ¡Balón! Como me la pides árbitro, te mato. ¡Me cago en la madre que me parió árbitro! ¡Si es todo pelota! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! Sí, 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 sí. ¡Ey! Anda, pasea, bobo. Anda, pasea, bobo. Anda, pasea, bobo. Casi. Es que ni le he entrado, tío. ¿Pero qué les pasa a la gente? Voy a quedar ahora como jugador canchero. Tiene que ser con la derecha, ¿eh? Tiene que ser con la derecha. ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda, porterín! ¡Nah, en esa cana amarilla encima! ¡Vete a tomar por culo árbitro! Pero esto me da una oportunidad de una chilena. ¡Papel y boli! ¡Mano! ¡Cuidado! ¡Cuidado que salió penal truco! ¡Ay! ¡Que se viene el hat-trick! ¡Perfecto! ¡Metí con la izquierda! ¡Con la cabeza! Y ahora el penal truco. Me pera la pinga, ¿eh? Se viene. Es como el nene de los Simpsons, tío. De usted no aprende, ¿verdad? Abuela madre que me parió, tío. Me he quedado a un gol del hat-trick. ¡Perfecto! Y encima bobo de haber fallado un penal. Mi bro. Progresión de futbolista. Nos metemos un poquito de físico. Dos de fuerza. Agresividad. Este rasgo. Elige este rasgo para aumentar el cancherismo de tu futbolista. Nah, no me convence de momento. Los amistosos con Argentina lo vamos a simular. Si hay algún amistoso guapo yo que sé, contra Brasil o algo así, vale. Pero, tío, mira. McAllister y Galicia Junior. Pero contra Bélgica y contra el equipo de tu pueblo pues como que no me apetece jugarlo. Y manos de match. Así, sin quererlo. Es que soy muy bueno. Podíamos ser perfectamente nosotros troncosos, ¿eh? Porque somos un jodido tronco. Y el conejo Benítez. Y yo con una mierda de nombre de Galicia Junior. Con lo que mola el conejo Benítez. ¿Qué te falta para ir al Real Madrid? Literal mi segunda temporada en el juego. Y no he sido capaz ni de ir a River. Se vino el conejo. A Irlanda. Porque me dijeron que había un duende. Porque me dijeron que había un enano borracho con un caldero lleno de oro. Y ya saben que yo soy español. Y el caldero de oro es religión. Así que nada. Uy, que me han mandado la nueve. Nada, está re loco. La escaloneta está re loca ya. Vienen de los arcoiris. ¡Oh, cómo me tiré! ¡Qué tirada, eh! Dale, dale, dale. Sí, 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 sí. Sí confío. Sí confío. Sí creo. Sí creo. Sí le rezo a Dios. Sí soy humilde. Y sí cayó bocas. Y sí cayó bocas. Jugada maradoniana con Juan Romal Riquelme ya en el palco de Boca como presidente. Y me piro que he quedado con unas japonesas que estoy aprendiendo el idioma. Tengo un curso intensivo de una hora con tres japonesas que estoy aprendiendo el idioma. Por eso me voy. Cuando seas mucho más famoso seguirás siendo humilde. Por supuesto. Por cierto, cada comentario que contesto me tienen que poner 5.000 bits, eh. Así que por responderte a eso, 5.000 bits. ¡Ay, ay, ay! Que sí, que se viene la sudamericana, chicos. Que vamos a jugar sudamericana. Mi equipo objetivo, River. Lo tengo ya todo para ir a River. Jugar como Galicia Junior. Vamos a reventar este equipito y nos vamos a sudamericana, eh. Dale, dale, dale. Que la presión ha funcionado. Sí, cabronazo. Sí, 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 sí. Claro. ¡Claro! ¡Claro que sí! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Qué golazo, perro! ¡Qué golazo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡El Rashomon Queen! ¡Cachao! Vale, vale, vale. Nos hicimos concheritos. Esa es... Sí, 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 sí. Desde aquí tiro Galicia, eh. ¡Que sí! ¡Que me la fumo todos! ¡Que sí! ¡Que me la fumo todas! ¿Pero a quién quieres que se la lea? ¿Cualquier compañero? Pues para eso la fallo yo. ¿He explicado? ¡Uy, señor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te como, te como! Minuto 85. De verdad, pido cambio. Pido cambio. Aplaudadme. Me voy a la Sudamericana, pibes. Me voy a la Sudamericana. ¡Comienza lo bueno! Mira el menú. Ahora sí. Menú de estrellas. Menú de partidos grandes. ¿Contra quién nos estrenamos en Sudamericana? Contra River Plate. La concha de la lora. Os tocó River Plate de Uruguay. El Bragantino y Aucas, tío. Aucas, campeón de Ecuador. Si no me equivoco. Aucas fue papá de Barcelona, me suena a mí, eh. Del Barcelona SC. Vale, chicos. Primer partido en una Copa Internacional de Oliver Galicia Jr. Jugamos contra el River Plate uruguayo. A por ellos. El Red Bull es brasilero. Puede costar. Pero no me estaban diciendo que era un grupo facilito. ¿En qué quedamos? Tiene hacks este equipo. Nada, facilito. Es el River de Uruguay. Facilito. Primera jugada. Un tío por ahí haciendo una chilena para centrar. El otro también haciendo una chilena para rematar. Nada, literal. Pero, ¿qué le pasa a este enfermo mental con las chilenas? El Manchester Hello Kitty, tú. Venga, dale, 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 loco. ¡Oh! ¿Por qué centran tan mal? Perrea, 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 perrea. Dale, 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 dale. Vale, me vengo por acá. ¿Vale? Rompimos cintura. Y me la pela. ¡Coño, qué buena, tío! ¡Qué buena ha sido! Samu, yo te voy a alentar hasta la última jugada que ves con Oliver. Y con todos los modos carrera que hagas, con todos los juegos que juegues con todo. Tú eres mi youtuber favorito. Te empecé a ver hace poco, pero eres mi ídolo. Por favor, banen a ese hombre que lo ha puesto todo en mayúsculas, tío. Ya saben que no se pueden escribir con mayúsculas en el chat, por favor, que lo banen. ¿Qué cosa es este, Cristiano? Este juego es una basura, tío. O sea, ¿para qué ponen los tapatazos, los longshot y todo si cada vez que haces uno te salen como enfermos mentales a tirarse a por la pelota los defensas, tío? ¡Eh! ¿Cómo nos metan ellos ahora? Mira, Horacio, tío. Ahí está el del FBI, justo. ¿Pero qué ha hecho este tío? ¿Se ha hecho TP? ¿Se ha hecho TP para hacer penalti a Drede del Handicap? ¿Qué ha pasado? Vale, aquí no pasa nada. ¿Aquí no pasa nada? Ah, bueno. Ah, bueno. Se hizo TP. Se hizo TP. Mira. Le vas a por la espalda, eh. Pues nada, pues decide hacerse TP. Tenta, tío. Grupo facilito. Grupo mis huevos, de verdad es fácil. Ya empezamos pecheando. Kiricocho. Kiricocho encima por el chat. No puede ser, tío. No puede ser. Y me cambian. Vale, perfecto. Me cambian. Increíble. Empezamos con una derrota, eh. Empezamos con una derrota. Cuidadito. Entrenamos. Nada, pues nos queda Liga. Continuamos. Y a por la sudamericana, pibes. Es lo que toca. Previsión de faltas. Yo iría ya full tiros largos, eh. ¿Cuánto tengo de tiros lejanos? 88. Iría por alguno más. Mira, este tiene dos. 83. Vale. Y yo ahora, por ejemplo, esto es de precisión. Si me quito uno de penales, que los tiro igual. 96 de tiro lejano ya es una cosa seria, eh. Y 87 de potencia de tiro ya es bastante serio. Ya es para tener en cuenta, por lo menos a este jugador, en cuanto a disparos lejanos, eh. O sea, muy bien. Muy bien. Ya es para tenernos en cuenta. Poca broma, eh. O sea, ya es para que lleguemos y que nos diga ya esto. Oye, cuidado. Cada vez que la tenga este tío desde fuera del área, cuidadito. Chicos, lo voy a ir dejando por aquí. Todo el mundo, like y sub. Y fuera. Nos vemos. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.